Seguimos con la reseña del primer tomo de Dragon Ball Full Color de la edición de Ibra Argentina que ya va por el primer tomo de la saga de Majinbu, se nos cortó el video así que vayámonos derechito al vicio desde el punto en el que quedamos Vemos que Goku se está entrenando ahí con Kaiosama y que se saltea en la parte del arco de Kaiosama que le vemos en el anime Mientras tanto Gohan tiene que enseñarle a volar a Videl y esto hace que pierda mucho tiempo de entrenamiento porque Goten encima muestra que sabe volar así rapidísimo Y Videl acá en un momento Gohan le dice Che te queda bien el pelo pero corto te quedaría mejor así no te lo agarran mientras peleas Eh que te pasa con mi pelo capanga Entonces ahí al día siguiente cuando regresa Videl se cortó todito el pelo La puta madre le queda bien el pelo largo pero para pelear corto está bien Y Vegeta que se enteró que viene Goku a la pelea está entrenando como loco y se vuelve más loquillo al enterarse que Trunks también se transforma en Super Saiyajin Y Trunks le dice de la nada que Goten también se sabe transformar en Super Saiyajin y que ambos juegan a pelear todo el tiempo Entonces Vegeta está entusiasmado y sorprendido por la transformación de su hijo pero le tienen que enseñar a pelear y a la vez va a aprovechar para poder entrenar con él Mientras tanto Videl que ya aprendió a volar y todo Quiere seguir entrenando con Gohan y esto le va a hacer perder el tiempo hasta que se larga Y una vez que se larga después de aprender a volar Ahí sí tanto Gohan acá lo vemos Super Saiyajin con Goten Van a poder entrenar de verdad en el tiempo que les queda Hasta que llegue el último Tenkaichi Budokai Bueno ya Acá Goten sabe tirar toda clase de técnicas Trunks se hace el duro Mister Satán se va al sauna Y Goku también entrena en el más allá Ya es el día esperado El día en el que va a regresar Goku Y todos los guerreros Z con número 18 y varios personajes conocidos Van a participar del torneo Excepto nuestro bueno de Acá vemos por ejemplo Yamcha no va a participar porque ya dice Yo ya estoy lejos Acá el humano más fuerte es Skrillin Y aparece Mister Satán Mister Satán dándosela del mejor del mundo Todas sacando poses para que sus fans le saquen fotos Y los demás dicen Ah este es un fantoche Y ahí aparece Goku El esperadísimo Goku Todos se mueren de la emoción Skrillin llora Piccolo se enríe Milk también llora Están toditos Todos emocionados por la llegada de Goku Y conoce por primera vez a su hijo Goten Pero bueno ya va a empezar el torneo Y al principio Descubren que El torneo está dividido Tanto para hombres Como para niños Es decir los niños participan en una categoría Y los grandes en otra Y acá Piccolo Para que nadie descubra que ellos son los que pelearon La última vez con Cell Rompe todas las cámaras de televisión Que estaban grabando ahí Va Era una cámara portátil Más que cámaras En general Y acá bueno Acá el presentador los reconoce El presentador le dice Che hace tiempo que no vienen acá La verdad es que estos torneos Estaban volviendo re aburridos Ustedes eran Con ustedes era todo emocionante Piccolo rompía todo Goku peleaba contra Ten Shin Han Era una locura Todo eso lo pueden ver en la saga Origen También publicado en el Full Color De la nación Eibrea Eibrea Argentina ¿Por qué me trabé ahí? Por culpa de otra propaganda De... Espérame un segundo que saco La propaganda de YouTube Lo peor es que si pusiésemos Spotify de fondo También habrían propagandas Y no las podríamos saltear Pero bueno Vemos que Mr. Satan Le da un discurso a todos como ¿Caso alguien va a poder superarme? Y Gohan está disfrazado Del gran Saiyaman Para que nadie lo reconozca Bueno Esta escena es muy graciosa Es un meme con patas Tienen que golpear una máquina Para ver que tan poderosos son Y el gran golpe Que hace Mr. Satan Da un puntaje De 137 G de fuerzas Entonces todo lo demás Empiezan a pelear Número 18 saca un 774 Y cada uno lo hace Con menos golpe posible Para pasar desapercibido Y viene Vegeta Le da un golpazo Y rompe la máquina con todo Todo esto para ver Quienes iban a participar en el torneo Y Videl está como Che, ¿Qué pasa con estos tipos? Son re duros ¿Acaso vos los conoces? Videl está como No sé qué carajos es esto No sé quiénes son ellos Y bueno Mr. Satan da inicio Al Tenkaichi Budokai El tan esperado y nostálgico Torneo de artes marciales Pero mientras tanto Vemos que Trunks y Gotenks Tienen que pelear Contra unos fulanitos Unos fulanitos De re rompebolas Dos hermanos rompebolas Que no son poderosos Ni nada Así que para ellos Van a ser un chiste Estos torneos Y el primer La primer pelea El primer enfrentamiento Va a ser de Trunks Que le da una paliza Y acá vemos como Bulma re tribunera Se pone a pelear Contra la gorda Contra la mamá De este pibe O ante Bulma Y después a Gotenks Le toca pelear Contra el hermanito Contra el hermanito También Que es también Igual de rompebolas Pero Gotenks De la nada Lo vence Lo derrota Y Bulma Se lo echa en cara A la piba De la casa De la tribuna Entonces ahí Terminan sus torneos Como si nada Y ambos Tienen que pelear En la final Y el ganador Va a pelear Contra Mr. Satan Que ni siquiera Ve el torneo Porque dice Son chicos No va a pasar nada Y ahí primero Pelean con pura fuerza Pura velocidad Cada vez se van Desapareciendo De la vista Del público Porque son rápidos Porque empiezan a volar Y acá Mr. Satan Dice ¿Quiénes son esos dos pibes? ¿Qué pasa? Y mientras pelear Ya empiezan a alargar Técnicas como si nada Gohan va Gotenks Logra esquivar Ese es Kamehameha Que le tiró el otro Básicamente Y casi rompen todo Pero empiezan a pelear Diciendo Che no vamos a tirar técnicas Eso es trampa Y ahí de la nada Gotenks Se transforma en Super Saiyajin Y Mr. Satan Reconoce el pelo rubio Dice Esto ya lo vi antes Y empiezan a pelear Ambos juntos Pero poniéndose reglas Limitaciones Tanto para que el público No lo descubran Como para que no rompan todo Y cada vez Se ponen a pelear más Trunks hace trampa Y se transforma en Super Saiyajin Le dispara por la espalda Gotenks se queja Pero Gotenks Termina tocando O sea El piso fuera Del lugar de pelea Y Pierde Entonces ahora Mr. Satan Cagado de las patas Tiene que enfrentarse Al pequeño Trunks Pero Mr. Satan Va a ser una chachara Va a ser todo Una artimaña Para no tener que pelear Para no tener que demostrar Que es débil Y aún así Quedar como el más campeón De todos Como el más caporón Pero bueno Ahí entonces Trunks Que se le acerca Tipo como Dale Vamos a pelear ¿No sos el tipo No sos el tipo más fuerte Del mundo Él hace como Dale Vení Acércate Dame un pequeño golpecito Y vamos a mostrarle A los demás Que tan fuerte sos Tipo como así Como de la nada Y Trunks le da Un pequeño golpecito Pero ese golpecito Lo manda por los aires A Mr. Satan Que toca el piso Y pierde Pero hace quedar Como que él Perdió a propósito Para mostrar Que él era un campeón Que Trunks Era un Como para mostrar Que es un buen tipo Como para dejarlo ganar Básicamente Pero así es como termina La pelea entre Trunks Y Mr. Satan Incluso Trunks Que es muy chico Queda como Ah mirá Se hizo pasar Que perdía Que buen tipo Seguro es muy fuerte Bueno Al final de este tomo Vemos publicidad De todos los demás títulos Que tiene Dragon Ball En la editorial Tenemos acá Una vez que reencarné En Yamcha Que no es un título Oficial de Akira Toiyama Pero si de uno De sus fanáticos O sea Tiene su Supuestamente Acá aparece Como idea original Pero la realización Lo hizo Dragon Garouli Ya que son los personajes De Akira Toiyama Y tenemos acá Dragon Ball Super Que es lo último De Dragon Ball El tomo unitario De Yako Y la recopilación De Neko Majin En un formato Ultimate O sea Bastante grande Bastante groso Del otro lado Tenemos ya Las series Que está publicando Ibrea Tenemos Hunter Hunter Clásico de Capitán Tsubasa Y joyitas Que son reediciones Reediciones Que estuvieron saliendo A lo largo De estos años Bueno Esto es todo Acá tenemos Una imagen De todos Los de Dragon Ball Z De la saga De Majin Bu Y hasta ahora Nos presentaron A los personajes Quien es Majin Bu Cuál es la trama Cuál es el problema Que va a surgir Eso lo veremos En los próximos tomos Así somos Serra Cine Muchas gracias Por seguirnos Y seguiremos Con más reseñas De acá Hasta terminar La saga Por completo De la saga De la saga De la saga De la saga